Partidos pendientes se jugaron en la Liga de la Amistad en su campeonato de clausura con los siguientes resultados. Barruetos Soccer 1, Estudiantes 3, Martínez y Ramos 1, Restaurante San Antonio 1, Colo Colo Junior 1, Pitchball 2, Coyotes 3, Santos 2. La tabla de posiciones con estos partidos disputados queda encabezada por Estudiantes con 7 puntos, seguido de Coyotes, Pitchball y Martínez y Ramos con 6, Quintos, Barruetos Soccer y Restaurante San Antonio con 4, Séptimo, Tíbol y Colo Colo Junior y Potros, todos ellos con 2 puntos, Décimo, Santos con 1, Sierra Villa Logroño sin unidades. En la Liga Sabatina se disputó la séptima fecha del campeonato de clausura con estos resultados. La Villa 3, Colegio Maitenes 2, Manuel Rodríguez 2, Real Victoria 0, estos últimos no se presentaron a jugar. Atlético Santa Elvira 1, Universitario 0 y Deportivo Amistad 0, Colegio San Agustín 0, Libre Quedó Nacional Las Torres. La tabla de posiciones es encabezada por Deportivo Amistad con 9 puntos, seguido de Colegio San Agustín con 8, Terceros, Atlético Santa Elvira, Nacional Las Torres y La Villa con 7, Sexto, Manuel Rodríguez con 6, Séptimo, Universitario con 5, Octavo, Real Victoria con 4, Sierra, Colegio Maitenes sin unidades.